Con la aparición de Marcelo Vega por la izquierda y con los reclamos de una presunta falta penal que a nuestro entender no existió, magnifica Marcelo Vega desde el piso. En los 7 minutos, Patricio Yáñez, quien no había sido nunca campeón en ningún equipo en el que había jugado, hoy celebra con la cara llena de gol la primera cifra colocolina. Porque él anotó a los 7 minutos el tanto que habría la expectativa inmensa para el cuadro alto. Johnny Pérez absolutamente batido ante ese cabezazo de Patricio. Y ese es el gol importante, el gol psicológico, el gol principal del partido. A Colo Colo poco a poco se le comienza a complicar el partido de ahí para arriba, pese a que Patro se mantiene como un abrelatas y Marcelo Vega desde muy cerca se queda sin ángulo. Entre el portero y el segundo palo elige la malla externa. Y de ahí para adelante, desde los 15 minutos hacia arriba, hubo instantes realmente espectaculares de Unión Española. Sánchez se lo pierde en esta llegada profunda de los rojos. Un regalo a Salvatierra, pero otra vez la perdió, ¿eh? Miren esta otra llegada de la Unión. Estaba muy cerca el gol del empate. Y Marcelo Ramírez lo impide con dos fenomenales atajadas que arrancan aplausos del público. Y este es el gran tiro de esquina del Coque. Era gol olímpico, ¿ah? Porque le pega con borde externo. Es un mágico remate. Johnny Pérez se fuerza y Castillo es el que capitaliza, consiguiendo su séptimo gol en Colo Colo. De Marse, ¿ah? De Academia de Villar, el tiro de Coque Contreras. Gran figura en el partido Coque Contreras, quien con este magnífico tiro libre a los 38, cierra la espectacular producción Colo Colina. Desde todos los ángulos, el gol del Coque Contreras. Novedo gol del Coque, máximo goleador de Colo Colo en la temporada. Decimonovena estrella de Colo Colo en su historia. Muy amable. Vocaciones vamos a tener. Claro, en una pelota detenida, la marca de Pato Yáñez no estaba. En una pelota muerta se presume que hay más tiempo para ubicarse. Segundo tiempo. Gran pase el Coque, Patricio Yáñez y salva Johnny Pérez. Segundo tiempo distinto, honesto, porque Unión asume un papel más protagónico, se va en procura de la igualdad y deja abiertas las puertas para el contragolpe Colo Colo. Ahí remata Marcelo Vega. Como que adquirió mayor claridad el chunfo Colo Colo en el segundo pedido. Perdomo en el centro y salva Miguel Ramírez. Juan Castillo. Mire, todo lo que hace con la pelota. Le queda cómoda la pelota a Juan Castillo. Margas que no alcanza, Carreño y Vilches. Lo que ha hecho en los últimos partidos salva situación. Lanzamiento de esquina de Jorge Contreras. La pelota iba hacia adentro. Van la botella, Johnny Pérez y Juan Castillo. No hay peor Castillo, diría. No hay peor Castilla que la del mismo palo. Ex jugador de Unión y de Serena. Y logra Juan Castillo el 2 a 0 para Colo Colo. Parece que tiene un chicle en la zona del zapato. Ve cómo la mueve Juan Castillo cuando la pisa. Otra vez Juan Castillo. Ahí está. Tiro libre. Se lo dejo a usted en esto. Jorge Coque Contreras. Con efecto, con fuerza. Debería usted hablar de esto que el chanfle famoso que Tito impuso acá. Golazo en toda su dimensión. La precisión, la potencia, el efecto, el cálculo. Todo para ese hombre que tiene que gritarlo mucho. ¿Por qué? Porque participó en los tres goles. Los dos tiros de esquina los realizó él. Y el gol también. Final del partido. Y Colo Colo campeón. Estrella en un lugar. Gracias.